Más información www.más.org ¡Suscríbete al canal! 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 una gotita en cada ojo si tú me das permiso para que veas como te arranco ese problema de la medicina para que veas como te quito esa infección de los dos y tú me das perdido en estos momentos no te das pena no dudes con respeto te digo una cosa y el día que tú le quieres mandar a pedir para que el día de mañana pues no te mientas no te engañen y con esta medicina le das gracias a las cosas naturales porque ese problema se llama con fútbol y al rato le puede producir una carnosidad y ya es una enfermedad y aquí con un círculo estamos tratando de estéril de nuestra cultura totalmente gratis y después manda la pedida en México directamente a su dirección 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas en la noche 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas en la mañana 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas en la mañana 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas en la mañana empañada en las botas naturales botas naturales de albahaca menos de 20 minutos con respeto no distingue a lo lejos pero no distingue si es hombre o mujer pues yo le recomiendo que se ponga esta vitamina para su casa y 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